Siempre que me despierto busco algo que me dé esa sensación Encuentro y paso el tiempo navegando entre el misterio y tu sabor La imaginación vuela para recorrer el resto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor No sé si estás detrás, soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces deshacer todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo Creces siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol Si salgo paseando por el parque con las flores, estas voces Encuentro y me hago parte de las risas que se crean con tu olor Veo un cielo a ti Veo un cielo a ti Vienen mis amigos con el resto A ver quién para esto Creas un estado tan aislado y perfumado por tu olor No sé si estás detrás, soy yo el que está allí Y entro en un estado tan perfecto Pareces deshacer todo lo que está aquí Y encuentro que hay un lado casi opuesto A veces que se me pasen las horas Y salga el sol a veces antes del tiempo Creces siempre en lugares secretos Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol Buscando el sol A veces que se me pasen las horas 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 Buscando el sol, buscando el sol, buscando el sol